Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Unicorn Zombie Apocalypse Pues bueno amigos, en esta ocasión vamos a ir a recoger unos peces Un suscriptor vio el video de la pecera plantada Vio que estaba en buenas condiciones, así que me dijo que me iba a donar unos peces Ahorita les voy a enseñar la pecera como está, la pecera ya está completamente ciclada Pues bueno amigos, así es como se encuentra la pecera La verdad que las plantas ya han crecido bastante Ya tenemos un poquito más de lo que son los caracoles en la parte de atrás Todos esos puntitos cafés que ven son pequeños caracoles También en la parte de acá, apenas ayer hicimos un cambio de un 10% Y así es como está la pecera, está en perfectas condiciones También ya ven que pusimos en el anterior video un poco de carga biológica Entonces pues ahí tenemos un poco de cantillos Pues así es como está la pecera Y su nombre es Horacio, es el que me va a donar unos platimiki y unas hembras de gupi Así que pues vamos a recogerlas ¡Gracias! 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 entrega de también unas hembras de guppy y también nos regala un poco de planta, entonces pues muchas gracias por todo lo que nos acabas de donar, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a poner a aclimatar a estos pequeños, pero antes de eso vamos a hacer lo que es este, vamos a replantar estas, las que nos acaba de dar vamos a replantarlas y vamos a poner a aclimatar a lo que son los guppies y a los platy, así que pues vamos a plantar los guppies. Bueno amigos así es como quedaron las peceras, la verdad que quedaron bastante bien con las plantitas que nos acaban de donar Y ahorita vamos a hacer, vamos a pasar a aclimatar estos pequeños Vamos a aclimatarlos todos, recuerden que la aclimatación es muy importante porque los peces no tienen forma de regular su temperatura Entonces si lo metemos así drásticamente puede que los peces lleguen a morir porque les puede dar un shock de temperatura Entonces siempre es muy recomendable aclimatarlos, más que de ley que tienes que aclimatarlos Porque pues como les comento si no los aclimatas puede ser que tu pece te llegue a morir Por la misma cuestión de que le pueda dar un shock de temperatura, entonces por esa cuestión es que hay que aclimatarlos También se olvidó decirles que Horacio está vendiendo algunos productos como son el Purigen entre otras cosas Entonces dentro de unos minutos le haremos una entrevista por videollamada No pudimos hacerlo porque tienen oxígeno, me urgía ya llegar para poder ponerlos en la pecera Me dijo que tienen una temperatura de 26 grados así que pues ya pusimos el termómetro y marca 26 Entonces esta pecera la tengo a lo que son los 26 grados igual Entonces básicamente es la misma temperatura Entonces vamos a aclimatarlos de 15 a 20 minutos Y ya pues los soltaremos Recuerden que hay que estarle agregando agua constantemente para que vayan asimilando el agua del acuario a la pecera a la que ya venían Entonces pues ahorita en unos 15 minutos para que los vean libres en la pecera ¡Gracias! 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 Pues bueno amigos ya ha llegado la hora de liberar esos pequeños Este, ahorita vamos a liberarlos así sin red ni nada Así tal cual como va la bolsa Este, vamos a liberarlos nosotros así porque pues como están viendo en los videos Tiene la verdad unas peceras muy 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 bien controladas Tiene muy bien todo Entonces pues no hay problema de que el agua que tenga él esté contaminada o algo así Entonces pues la verdad que no Entonces vamos a soltar a todos los pequeños Y la verdad que pues todas sus peceras que tiene están bastante bien También tiene otra pecera aparte de esas que vimos en el video Ahorita les se las estaré dejando aquí en el video La verdad que está muy padre su pecera que me, la otra pecera que tiene Y este, pues están bastante bien sus peceras La verdad me gustaron mucho Y pues ahorita dentro de unos minutos Haremos una videollamada para que nos explique más o menos Que es lo que está vendiendo Y este, por donde pueden comunicarse ustedes Por si quieren algo que él está ofreciendo Pues ahí se las estaré poniendo en el video para que lo contacten Pues bueno amigos así es como está esta pecera Ya tenemos un poquito más de alevín Miren ahí se darán cuenta que tenemos un poco más de alevín Y pues las dos hembras nuevas Esta Y la otra de la parte de acá Esas dos Son las dos nuevas hembras Y Los pequeños que están aquí que ya se escondieron hasta atrás Pues son la La donación que nos hizo nuestro amigo Horacio Vuelvo a repetir Muchas gracias por esta donación Pues así es como están Las peceras Pues bueno amigos ahorita vamos a A cambiarle el agua a las ranas Como ven ya no tienen mucha agua Vamos a hacer limpieza de lo que es el pequeño estanque Y vamos a llenarla También vamos a este A echarle un poco de agua a las plantas Ahí están dos De las ranas escondidas Tenemos una Ahí está la otra Aquí tenemos una Y por acá debe estar la otra Acá está de este lado Ahí atrás de ese tronco Entonces pues vamos a limpiar el estanque Lo llenamos Y ya dentro de unos minutos haremos esa entrevista Así que pues vamos a darle Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en Instagram estoy como draconispiano. Ah, ok. Ah, ok. Estarán en las redes sociales de Horacio por si quieren contactarlo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.